El movimiento apostata se va abriendo poco a poco paso en nuestro país y especialmente en la comunidad valenciana, donde curiosamente el arzobispo de Valencia, Agustín Díaz Gasco, es quien más está resistiendo a permitir la apostasía de los que quieren ser sus exfieles. Nuestro colaborador Benito Pérez antes más es ser responsable del departamento de apostasías en la iglesia de San Silvestre Esperantista. ¡Vamos a ver en acción! Benito, soy Dios, Juan José. El parco de aquí de San Silvestre me ha encargado una responsabilidad de las tres apostasías, cosa que verdaderamente... Hola, bueno. Buenos días, dígame, señor. ¿Es aquí lo de apostatar? Sí, hijo mío. Eh, dijo tuyo nada. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? A ver. Un momento, hermanos, por favor, ¿podéis venir? Dinos, Benito. Sí, mire, este joven que quiere realizar los trámites de la apostasía. Esto será rápido, ¿no? Bueno, rapidísimo, no se preocupe, las hermanas le acompañarán, por favor. Gracias, llegue con ellas. Bueno, Juan José, cuando el joven ya haya realizado todos los trámites, después volveré a pedir paso. Muchas gracias y bendito se es de nuevo. Correcto, Benito. Cuando tengas al joven apostata completamente apostatado, nos vuelves a pedir paso. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina